Seguimos. Aquí veo mucho amor, mucho cariño para ti. Tiene cuestión de suerte. Aquí estás rodeada de dinero. Está rodeada de dinero y de cariño. Tienes mucha suerte. Alguna cosa legal con un hombre. Pero vamos a mirar un poquito más. Sí. Alguien viene a ti. Pareja tuya a entregarte un dinero. Puede ser una paga por hijos. Mira, acá estás tú. Aquí estás tú. Y aquí está. Voy a dejar las cartas aquí. Para ponerme a concentrar mejor. Aquí estás tú. Te vienen a traer una paga para tu hijo. Para un menor. Más me sale hijo que hija. El hombre de tu vida. Tu ex. Tu pareja. Tu esposo. A ver un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Ay, 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 ay Ojalá para los chinos empieza este mes que viene, febrero. Y ellos hacen su celebración, como muchos de nosotros, esperamos el 31 de diciembre para recibir el primer día del año, según el horóscopo, según los signos, que sería enero, ¿no? El primer día del año, enero, el mes, primer día del mes. A ver, ¿cómo lo digo? Espero yo equivocarme. A mí las cosas me suelen salir así, en plena tirada de cartas. Mes de febrero, nos queda cuántos días para febrero, creo que 14, me sale temblor, temblor, que cogerá toda la familia, hijos, padres y madres. Justicia, los temblores, los terremotos, los maremotos, las inundaciones, son cartas. A ver, ¿cómo lo digo? Son cartas que anuncian, son épocas que anuncian cambios. La caída de un meteorito, la caída de una estrella, la aparición de una estrella, perdón. Muchos se han mofado de la estrella que apareció hace poco, que suele pasar solamente en una época donde los planetas y no sé cuántos se juntan. Y los planetas cuando se juntan hacen una luz porque cada planeta tiene una luz que parece en el fondo una estrella. Para nosotros son una estrella. Entonces esa conjugación hacen como que tuviera un rabito. Y muchos se han burlado creyendo, hablando de la estrella de Belén, pero es que ocurría hace 800 mil años y lo han podido ver algunas personas. Pero aquí me sale que en febrero, a partir de febrero, va a temblar diferentes continentes. América, América es de Canadá hasta Argentina o Chile, Argentina, de punta a punta, ahí se usa América. Cuando los presidentes dicen Dios salve América, nos está salvando también. El pedido es hacia América Latina y a todo Centroamérica y Norteamérica, obviamente, ¿no? Me sale Indonesia como país, que ya lo dije creo antes. No veo mi país, que es Perú. A un temblor fuerte, 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 quiero, solo serán sustos Chile, Ecuador, Colombia. España. España va a seguir temblando. Va a seguir temblando cada vez más fuerte. Indonesia. Y México, Perú. Sale el 13 de México también. El de México será más fuerte. Esto lo voy a repartir, lo voy a separar. Este video lo voy a separar porque a veces leo y no digo nada. Bueno, sigo contigo. Espero que todo esto sea un error. Sigo contigo, discúlpame. Discúlpame. Después de esa tirada que te he hecho, de que estarás rodeado de gente, que gente te va a traer. Tu negocio tendrá mucha gente. Le voy contestando todas tus preguntas. Me he quedado así, medio conjudo. Pero así es, las cosas salen así. Lo tendré que editar y bueno, ya tú estarás viendo el video completo. Que sí, que sí vas a volver a unirte a alguien. Porque tienes el as de espada y mucho corazón a tu alrededor. Y todo esto, entonces yo voy a seguir tirando.